Las lluvias que se han generado en los últimos días en Quintana Roo han ocasionado daños aunque menores a las escuelas de la entidad, así lo señala personal del Instituto de Infraestructura Física Educativa, el IFECRO. La dependencia refirió que realiza recorridos de supervisión en escuelas que reportan daños menores por las lluvias que han caído en los últimos días en la entidad. En ese sentido, se dio a conocer que hasta el momento las brigadas de trabajadores que recorren los 11 municipios del estado reportan daños por filtraciones de tres colegios principalmente. Dos se encuentran en la zona sur, la Escuela Primaria Melchoro Campo de la población Calderitas, la Secundaria Lázaro Cárdenas de Xulja y también la Escuela Primaria Héroes de México en la ciudad de Playa del Carmen. La dependencia refiere que en los próximos días se tendrá la cantidad exacta de las escuelas que presenten algún daño por estas lluvias luego que su personal acabe de recorrer los planteles reportados por sus directores con daños. IFECRO afirmó que está preparado para esta temporada de huracanes para atender las necesidades de las escuelas si se llegara a presentar algún fenómeno hidrometeorológico. Para esto, se cuenta con un stock de tablas para las escuelas que funcionarán como refugios, entre otras acciones. Agregó que estarán pendientes de los boletines oficiales para conocer cómo se comporta el clima y saber en dónde puede haber mayor necesidad de atención. Gracias. 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 Gracias.